Está a mi izquierda, ¿no? Yo sería Corzo y yo sería Adrián Carvino Boycoche. ¡Ay, menos mal, Mati! No, 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 también le comento. ¿Cómo le va? ¡Muy bien! ¡Aquí estoy! ¿Por qué he venido? ¿Por qué he venido? ¡Aquí estoy! ¿Quién soy, Matías? ¿Me voy a presentar? Franca Flores Franchuti. ¿Qué más? Objetóloga. ¿Qué más? Literaria. ¿Qué más? Peronista. No, perdón, chaleco rojo. Bien, chaleco rojo. Matías, para que tú veas que los chalecos rojos somos mucho más que comunistas, soldados que trabajan por la perpetuación del gobernador. ¿Para eso trabaja? Mira, parece que sí, según el canal La Nación Más, Luz, Ultra, Derecha. No. ¡Veamos! ¿Qué hacen además los chalecos rojos? Mira, escucha. Ay, el audio no sé si se está escuchando. Está puñando, está como quicilofo usted, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy queriendo igual. No sea problema. Bueno, le cuento yo, si no. Bueno, cuénteme usted. Una chica que estaba en el COI trabajando en una puerta de una casa y se encontraron que estaba estudiando y algunos medios colegas le preguntaron. Y estaba por rendir su última materia de contadora. Oye, bueno, ahí tenés vos, tú. Ahí tenés. Pesado, digamos. Bueno, que sí se puede, que no dejemos que nada, diga que no podemos o que no lo vamos o no lo vamos a lograr, que por más que se ponga difícil, hay que seguir. Bueno, no sé, Matías, se escucha, no se escucha, pero esta galla está estudiando sobre un almohadón, en un piso de tierra, estudiando para contado público. ¿Se da cuenta? O si le queda una materia. Entonces yo lo que les invito a los de la nación más ultra plus, que vean también, porque yo también soy chaleco rojo y acá ando cuidando. Yo ya he estudiado, Matías. Sí. Por eso soy objetóloga. Mire usted. Y me va muy bien. Estoy creciendo, sobre todo con mis poemitas. No me diga. Me está yendo muy bien, Matías, porque tú no lo creas. Vi, vi, vi que está creciendo. Sí, vos. ¿La habló la gente de cultura en la provincia? ¿Va a ser parte de la Feria del Libro? Sí, ya fui, ya estuve firmando autógrafos, sí. No. Firmando autógrafos. Sí, vos. Y los ejemplares, solo las tapas, ¿no? Porque es todo virtual. Ah, claro, claro. Sí, porque es muy caro imprimir. Y además hay que cuidar el medio ambiente, Matías. Claro, claro, no. Está bien, está bien. Así que, bueno. Bueno, quiere que repasemos. Voy a empezar con mis poemas, ¿verdad? Sí, si usted quiere. La objetología. ¿Ven? Todo digital, todo virtual. La objetología me salvó la vida. Exactamente. Poemas 3. El 1 lo hicimos la semana pasada. Sí. Después en otro programa de radio que tengo puse el 2 y acá el 3. Bueno, pero ¿no tiene exclusividad con nosotros? No, no tengo. No me pagan para ello. Nos perdimos el 2 nosotros. No, porque tenés que ir a buscar a la radio. Si escucháis los sábados, vas a poder escuchar. Y vas a poder... Continuado, no te perdí el argumento, ¿cachai? Bueno. Como los gobiernos, no son continuados. Sí, pues. Bueno. La objetología me salvó la vida, Matías. En momento de elecciones, todos los candidatos prometen, prometen, promaten. Pero después de la urna, no lo encontrás ni paumate. ¿Promate? ¿Promaten qué onda? Promaten. Es que no me daba la río. Entonces... Esta villa no le cerraba. No me cerraba, entonces pusimos promaten. Y bueno, ya todo el mundo inventa palabras y es parte de la creatividad de las personas, Matías. Seguimos. ¿Pudió o no pudió? Le discuté. Exacto. Además de las PASO, la ULAR también está de elecciones. ¿Qué va a pasar? Dicen que solo Tello lo sabe. Lo puede adivinar. El doctor que paz descanse. No sabemos. No, no, no. No sepa dónde saludar. No. Bueno, volvemos. Volviendo a los candidatos. No, no te detengáis. No te detengáis. Volviendo a los candidatos. Me da impresión mi ley. No por su virulencia. Le temo a su coiffé. Al que no sabe, en francés es peluquero. Bueno, peluquero. No, me quedé pensando en el pelo. Seguimos, Matías. Y ya tengo miedo, pero sí. Te miro los objetos. Te digo lo que sé. Si te quedan dudas, entra a mi página web. www.tatatatata.com.ar Y me voy despidiendo, Matías. Sí, por favor, por favor, se lo pido. Quien sea que te guste, no dejes de votar. Me agarro la cabeza si pienso en Afganistán. Así que estamos re joyas con Inés Quintel y Galván. Dejá pasar un mal paso. No dejes pasar los PASO. ¿Cuándo es, Matías? El 12 de septiembre. Gracias a mi público, gracias. El 12 de septiembre. El 12 de septiembre, Matías. ¿Va a votar? Oye, pues claro. ¿Le puedo preguntar a quién va a votar? Es secreto, Matías. Cada vez más secreto. Uy, Matías, mira, si voy a hablar. Si voy a hablar, ¿a quién voy a votar? Estoy como decepcionada. Pero bueno, a alguien hay que votar. ¡Viva la democracia, weón! Está bien, está bien. Hay que apostar a la democracia. No hay que cambiar el sistema democrático, sino a los gallos y gallas que nos gobiernan. Y gallas. Tenemos la opción. Y los galles. Y los cabros. Y los cabros. Bueno, no. Galles, no. Aquí es discutible el lenguaje inclusivo en galles. Váyase, por favor. ¿Cachai que no? Bueno, Matías. Aquí estoy porque he venido. ¿Por qué he venido? Aquí estoy. Si no te gustaron mis poemas malditos. Matías. Ese soy yo. Puedes leer los poemas malditos. ¿Los conocí? No, ni sabí quién es. Me voy, me voy. Me voy.